Apodaca, Guadalupe y Nuevo León enfrentan grandes retos. Hoy no estamos para improvisaciones. Este último año, con la contingencia sanitaria y económica, hemos aprendido que necesitamos recursos para sacar adelante a nuestro estado y a nuestros municipios. Soy María de Jesús Aguirre. Soy candidata a diputada federal por el Distrito 8 y te presento algunas de mis propuestas. Gestionaré recursos para que nuestras instituciones de seguridad se consoliden. Impulsaré el modelo de justicia cívica que brinde soluciones desde sus causas a quienes tengan conflicto con la ley. Gestionaré recursos para que se desarrollen programas para la reconstrucción del tejido social. Tengo la experiencia para legislar y defender a nuestro estado y a nuestros municipios ante quien sea. Juntos seguiremos avanzando con la fuerza de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!